Con tal de llevar a cabo la tarea de abordar a Thomas Ligotti, el más grande genio del horror actual, el más grande para muchas personas, hemos repasado brevemente dos de sus propuestas literarias pertenecientes a dos grandes géneros diferentes, la conspiración contra la especie humana, que es un ensayo, y noctuario, que es narrativa. Aunque en términos generales me han parecido trabajos muy buenos, cabe resaltar que les he encontrado varios aspectos que no me han acabado de convencer y que traté de especificar en sus respectivas reseñas. Al asunto también tendré que añadirle que leí ambos libros diametralmente, es decir, que noctuario fue mi primer contacto con Ligotti en el año de 2017 y la conspiración contra la especie humana fue en este 2021, en mayo. Por lo regular, el cerebro humano suele hacerse un estimado de todas las preferencias de su dueño a partir de lo acontecido al principio y al final de una experiencia sin siquiera ponerse a analizar lo que ha sucedido en el medio. Es una parte muy deficiente de nuestra mente de la que se aprovechan todos los medios de entretenimiento, incluida la literatura. Si tomo como base el concepto anterior para exponer mi opinión sobre Thomas Ligotti, podría deducir, sin temor a equivocarme, que es un escritor que tiene un gran potencial para poder dar el ancho, pero que de algún modo se queda medio camino al no poder exponer con claridad sus ideas y por ende, siento que tanto los medios de comunicación, así como las editoriales, exageran un poco con su perfil. Recuerden que el que un autor escriba literatura compleja, no quiere decir que forzosamente tiene que ser buena. Para fortuna de todos ustedes, no me gusta quedarme solamente en el camino de la mano izquierda o en el de la mano derecha, me gusta más la enorme escala de grises, o podría decir de rojos, bueno espero que alguien entienda la referencia, que hay en medio de ese fuego tendencioso que nos extingue. Y un gran porcentaje de dicha escala pertenece a Grimscribe, Vida y Obras, el mejor libro de Ligotti con el que me he topado, considerando lo poco o mucho que he podido leer de él. Mi relación con este tomo en un principio fue algo cómica, si lo queremos ver desde cierta perspectiva, debido a que lo confundí con la conspiración contra la especie humana por el título y con Octuario por la portada. De Grimscribe, me había leído un pequeño fragmento del relato que le da apertura, y si tengo algo que declarar, diré que me quede maravillado por la manera en como se van planteando las situaciones. Al cabo de leerlo como es debido, mi inspección fugaz no se equivocó en lo absoluto. Como dije en el vídeo de Noctuario, todos los libros de relatos de Ligotti se dividen por capítulos o secciones. Para Grimscribe, tenemos un total de 5 apartados que se nombran de la siguiente manera, la voz del maldito, la voz del demonio, la voz del soñador, la voz del niño y la voz de nuestro hombre. Una de las ventajas que representa el leerse de un tirón, el mayor número de textos posibles de un autor, pese a que varias personas digan que esto suele ser algo cansado y poco recomendable, es que es más fácil observar si en toda esa montaña narrativa existe algún tipo de dinamismo que nos diga si el artista se ha estancado en una sola idea, o por el contrario, propone otras nuevas. En el caso de Ligotti, creo que pasa lo primero hasta cierto grado, porque la filosofía del pesimismo se sigue divulgando a lo largo de las 248 páginas que tenemos delante. Sin embargo, y tal como lo expondremos en Teatro Grotesco, parece ser que en Grimscribe se puede advertir una mayor madurez en su técnica con argumentos más coherentes, sólidos y lógicos dentro de los parámetros del Ligotti. Tanto así, que ahora sí logro concordar un poco con los comentarios de Goodreads, aunque siempre existen sus excepciones. No exagero en decir que ningún cuento de aquí me pareció tedioso o un completo a la Matías como sí me sucedió en Octuario e inclusive en canciones de un soñador muerto. Por lo que se me complicará bastante escoger únicamente 5 relatos de los 13 que contiene. Antes que nada, hablamos de la introducción y de lo que es Grimscribe. Según el libro, se trata del nombre de un estado de lucidez en el que, al recuperar la conciencia de otras vidas pasadas, de aquel intervalo vacío que existe entre las muchas muertes y todas las nuevas encarnaciones, seremos capaces de superar todos los miedos y todos los horrores presentes en nuestra vida. Algo muy similar al hecho de desprenderse de nuestros sentimientos para lograr la inmortalidad que Medrin plantea en Melmoth y Mehran en algunos de sus relatos. No obstante, al llegar a tal grado de existencia, es muy posible que su portador colapse debido a que se ha transformado en algo que no debería de existir. Y eso es precisamente este ejemplar, un recopilatorio de muchas identidades, de muchos temores y de grandes terrores que al final se unifican. Es decir, que estamos interpretando la voz o la vida de alguien que fue maldito, la vida de un demonio, la vida de un soñador, la vida de un niño y la vida de un hombre. Alerta de spoilers Empezamos por la primera narración, la última fiesta del arlequín. Un homenaje a Lovecraft sin llegar a ser una vulgar copia como muchos podrían llegar a pensar. Se trata de un homenaje porque algunos elementos del estilo de Lovecraftiano, como el protagonista que desempeña funciones de académico, o el de una sociedad aislada, o el de un oscuro secreto que dicha sociedad esconde, estarán presentes. Aquí, un profesor de una universidad se interesa por una extraña tradición que transcurre durante la temporada navideña de la ciudad de Miracle, en donde sus habitantes se visten de bufones con tal de recrear una representación de lo más turbia. Entre que el profesor es una persona a quien le gusta vestirse de payaso, pese a tener una personalidad bastante seria, y entre que en dicha festividad se esconde una versión más oscura de esta misma, que es accesible únicamente a los adoradores de Thoth, el cual estará más cerca de lo que el protagonista cree, tenemos ante nosotros un cuento de lo más emocionante y aterrador, que no por nada hizo que se ganara el segundo lugar de los premios World Fantasy. El parecido de la ciudad que nos describe peligótico en el pueblo de Innsmouth es asombroso, y claramente se entiende que uno sirvió de inspiración al otro, aunque sus encantos son sin duda, característicos. Todavía mucho mejor me pareció el relato de los anteojos de la caja, en donde dos amigos viven una experiencia multidimensional a causa de un par de anteojos, precisamente. Uno de los dos amigos es un completo pesado, creo que quien haya tenido uno de esos compadres fastidiosos entenderá mi punto. Entonces, para calmar sus ansias, el otro protagonista le obsequia el dichoso objeto a base de una cruenta mentira que, para bien o para mal, desatará una experiencia tan infinita como la que podemos vivir en la más demencial casa de los espejos. Una vez más, se hace constatar que la conciencia es la madre de todos los horrores. Absolutamente recomendado. Aún así, el más alucinante viaje narrativo parece no terminar aquí, o en su defecto, se pronuncia de manera exponencial con el cuento de Las flores del abismo, en donde un extraño villano atemoriza a todo un barrio al vivir en una zona que está sumida en una oscuridad total. Pues tal hecho, no es otra cosa sino la ausencia de luz, es decir, la nada. Para intentar saciar su morbo y entender un poco mejor lo que sucede, la comunidad envía a un profesor. De nuevo se repite algo que ya vimos en la última fiesta del Arlequín, sin siquiera importarles si éste regresa con vida o no. Y una vez en aquel lugar tan extraño, el catedrático se percatará de la presencia de unas extrañas flores, las flores del abismo, que únicamente retoñan en esa región de pesadilla. Creo que la importancia de esta narrativa se centra en que la nada deja de ser un mero concepto retórico para pasar a ser algo netamente material, lo cual lo convierte en algo más fácil de asimilar debido a que vivimos en un mundo donde todo es tangible. Los capullos se trata de una rápida mirada hacia lo que muchos consideran, incluido yo mismo, una influencia por parte de Kafka en Ligoti. De hecho, esto lo comentaremos en el próximo vídeo. Por azares del destino, o mejor dicho del arco narrativo, el protagonista de turno llega a un edificio en el que se perpetran ruinosos experimentos, y en una de las habitaciones más alejadas, excitados por una película añeja que me pone incómoda cada vez que intento imaginármela, se encuentra un nido de huevos cultivados en las cabezas de cientos de sujetos de prueba que les harán sufrir una serie de aberrantes mutaciones en donde el perfil humano de tales individuos desaparecerá de poco a poco hasta privarlos de él. Ya no será nunca más nada especial o único, a razón de que se esfumará aquella identidad con la que también se sienten identificadas las marionetas y que da hincapié a la conciencia. Algo que trataremos en el siguiente vídeo, en el de teatro grotesco, es que Ligoti también va reviviendo paulatinamente el concepto del científico loco, del cual ya vimos un ejemplo en el relato de mente velada de una expiación. Por último, les recomiendo la escuela nocturna, el más refinado de todos los relatos. En cierta forma podríamos decir que aquí se integran la mayoría de los buenos elementos de las otras recomendaciones que les hice, ya que sabremos de un profesor de asignatura que se ha tomado un periodo de descanso y que, tras su regreso, se da cuenta de todos los grandes cambios que ha sufrido el colegio, pues los estudiantes asisten a un curso que obviamente no existe, estando a merced de una entidad oscura que moldeará todo a su alrededor hasta transformarlo en una negrura sin color. En definitiva, estamos ante el libro de Thomas Ligoti, por el que seguramente se le ha brindado ese parentesco con Poe y Lovecraft, y no es para menos. Tal y como lo dije en el vídeo anterior, si tuviera que recomendar un volumen a alguien que quiere comenzar a leer al autor, exceptuando la conspiración contra la especie humana, por supuesto, para que lo pueda entender, creo que sería este, ya que se trata de un ejemplar un tanto delgado y con unas historias que, si bien no son variadas en cuanto a los personajes, poseen un gran lavado de cara que les hace sentir frescas, pues introducen circunstancias y características con las que el público es capaz de hacerse una apropiación al estar más allegadas al mundo material. Aquí destaca especialmente la manera en cómo el susodicho mundo se va deformando según los conceptos filosóficos que se han repasado en vídeos anteriores. Amigos, eso ha sido todo por el momento, ha sido un placer haber estado aquí con ustedes, nos vemos y hasta la próxima.